En que haya un problema, tenemos a un gran Dios. Si pasas por la prueba, camina, camina, no te pares de ir. Escucha mala gente, que quiere hacerte alejar del Señor, porque la verdadera vida, tú la tienes, tú la tienes, tú la tienes. Ten confianza en Dios, Dios te ayudará. Camina, Dios te ama, yo sé que hermano eso vale la pena. Camina, camina, Dios te ama, no te pares, Cristo está en la puerta. Camina, Dios te ama, convertirás a toda tu familia. Ay, camina, Dios te ama, yo sé que hermano eso vale la pena. Camina, Dios te ama, no te pares, Cristo está en la puerta. Camina, Dios te ama, convertirás a toda tu familia. Por eso hermano mío, alerta a tu vida, alerta a tu vida, que Cristo está en la puerta. Camina, Dios te ama, no te pares, Cristo está en la puerta. Por eso hermano mío, alerta a tu vida, alerta a tu vida, que Cristo está en la puerta. Por eso hermano mío, alerta a tu vida, alerta a tu vida, que Cristo está en la puerta. Por eso hermano mío, alerta a tu vida, alerta a tu vida, alerta a tu vida, que Cristo está en la puerta. Por eso hermano mío, alerta a tu vida, alerta a tu vida, alerta a tu vida, que Cristo está en la puerta.